Yo les quiero presentar una persona que ya implementó esto en su empresa. Y esa persona se llama Julio Gatica. Julio Gatica es un emprendedor Así es Mike, es como lo que yo hice cuando te suscribiste a mi webinar, que me llegan varios mails. Es exactamente eso. Aplica para asesorías de seguros completamente que sí, Evelyn. Entonces, Julio Gatica es un emprendedor, él es el que está acá, él es su hijo, que está ahí con un casco, ¿cierto? Y Julio Gatica tiene una empresa que se dedica a la gestión de residuos industriales. Son servicios de gestión de residuos industriales y se llama Jerezam. Julio Gatica, yo lo conocí en nuestro taller presencial que hicimos en Santiago de Chile, Marketing Digital para No Expertos. Él fue muy aplicado, puso mucha atención y lo más importante es que Julio implementó esto en su empresa. Y de hecho, mira lo que el mensaje que me envió Julio dos meses después de haber implementado esto en su empresa. Mira lo que envió. Me dice, esto es una foto de mi Facebook. Me dice, hola Agustín, sé que no te gusta que te hable por inbox, ja, ja, ja. Me dice, pero no quiero publicar nada, solo contarte. Yo le digo, hola, cuéntame. Y me dice que por proyectos y cosas de la campaña he facturado 30 millones de pesos chilenos. Esos son aproximadamente 50 mil dólares chilenos. Y yo le digo, wow, gracias por toda la ayuda y paciencia conmigo, me dice. Y yo le digo, estoy impresionado, estoy muy contento por ti, obviamente. Y después me dice, además, tuve que contratar a alguien para que me ayude con la gestión comercial, porque no doy abasto con todo. Digo, qué espectacular, no sabes lo contento que me pone, bla, bla, bla. Y me dice, sí, ya estaba en el suelo. Todo lo que invertí, lo invertí en cursos y marketing, seminarios ambientales. Así que nos veremos pronto. Estoy en Antofagasta, una ciudad de Chile, ejecutando unas cosas y haciendo, gracias, sensei, mis respetos para usted y yo para ti también, respect. ¿Cierto? Imagínate lo que hizo Julio Gatica. Entonces, muchachos, incluso Julio Gatica también, ahora nos copió el modelo completamente, obviamente con nuestro permiso. Y está dando charlas de residuos industriales para generar clientes. De hecho, aquí está Julio, dando charlas, ¿cierto? Entregando diplomas y capacitando gente. Impresionante, ¿cierto? Es impresionante. Ahora, ¿quieren ver el funnel de Julio Gatica? Sí o no, pónganme ahí en el chat, sí o no. ¿Quieren ver el embudo de Julio Gatica? Sí o no. Perfecto, perfecto. Vamos a ver el embudo. Y se van a sorprender, por supuesto, amigo mío, se van a sorprender de lo sencillo que es. Este es el embudo de Julio Gatica. Él saca tráfico, inicialmente tráfico frío que se llama eso, o sea, gente desconocida, solamente desde Google AdWords. ¿Por qué desde Google AdWords? Porque, ¿cómo vamos a segmentar personas que deseen comprar gestión de residuos industriales en Facebook? Está una buena pregunta, ¿cierto? Es difícil. En cambio, en Google hay muchas búsquedas de palabras clave como empresas de residuos industriales, gestión de residuos industriales, gestión de residuos peligrosos, servicios de gestión de residuos industriales. Existen muchas palabras clave con ese tipo de búsquedas. Y esas son a las que apela Julio Gatica con su campaña. Entonces, llegan a su página de cotización donde las personas solicitan una asesoría gratis. Julio Gatica, después que llenan el formulario, los lleva a su página de gracias y ingresa a la gente también a su autorrespondedor y, por supuesto, también a su CRM. Entonces, él empieza un proceso manual de ventas al mismo tiempo que el autorrespondedor empieza a disparar correos electrónicos donde Julio enseña dos contenidos. En su caso, él lo hace con contenido en PDF. No necesariamente tiene que ser video. También lo puede hacer en PDF. También tú puedes enseñar contenido con un audio. También tú puedes invitar a ver a la gente un contenido con un texto, con un blog post, con una infografía. Cualquier tipo de contenido. Yo uso videos porque es lo que más me gusta. Pero puede ser texto, audio, video. Pueden ser imágenes. ¿Cierto? Contenido de valor. Y luego, Julio empieza una gestión de ventas manual, mientras que... Una gestión de ventas manual con el embudo de ventas, mientras que hace pasar a sus prospectos por su contenido de valor, posicionándose como experto, generando reciprocidad, y, por supuesto, también haciendo campañas de remarketing en Google y Facebook. Amigos, los que no saben qué es remarketing, es cuando tú te has dado cuenta cuando entras a un sitio, y después te sales de ese sitio a otro lado, y te vas a Facebook y te sale un banner de ese sitio. Te vas a YouTube y te sale un banner de ese sitio. Te vas a donde sea que vayas en Internet y te sale un banner de ese sitio. Eso, señores, no es una señal del destino. Es el remarketing. Es marketing. Y se configura de forma intencional. No es el destino que te está enviando una señal. O sea, bueno, en verdad podría ser el destino, pero... Tanto que uno se cansa de verlo. Exactamente. O compra o te cansas. Muy bien. Entonces, te invito a ser como Julio Gatica, que predica, pero lo más importante, sí, practica. Ahora te quiero mostrar cómo nosotros vendemos nuestros productos y servicios. Ya, Mike. Calma que aquí vamos a ver otros dos ejemplos más. ¿Quieren ver cómo nosotros vendemos nuestros productos y servicios? Pónganme ahí, ¿sí o no? Sí. ¿Quieren saber? Muy bien. Vamos a ver entonces. Te voy a mostrar uno de los embudos que usamos para vender servicios de marketing digital. Servicios de marketing digital a través de mi agencia P-Ranking. Este es un embudo que usamos mucho tiempo, que resultó muy bien. Ahora cambiamos el diseño, por eso este es el diseño antiguo. Pero el primer paso, entrada del funnel. Esta es la landing page de captura. Te ofrece un regalo gratis a cambio del correo electrónico. Si tú pinchas este botón que dice acá, descargar guía, se levanta un pop-up donde te pide el correo electrónico. Entonces, regalamos gratis, comillas gratis, porque es a cambio del email. Y entregamos una guía o reporte en PDF. Segundo paso, segundo paso del funnel, enviamos a la gente a una landing page de gracias, donde le dice, hey, revisa tu bandeja de entrada, porque ahí está el correo con la descarga. Y si no lo ves en tu bandeja de entrada, revisa tu bandeja de spam y sácalo de ahí. Y de esa forma, a través de la utilización de la página de gracias, nosotros nos aseguramos de que nuestros correos le lleguen a la bandeja de entrada de esa persona. Entonces, le llega un correo con las instrucciones, le dice que nos saque de la bandeja de spam, y de todas formas, aquí abajo, hay un llamado a la acción, o un call to action, a solicitar servicios, si es que la persona ya quiere solicitar servicios de una vez. Tercer paso del funnel, le llega un email con un link a la descarga de la guía, y entra a esta página donde la persona puede descargar la guía gratis, y ver otros dos contenidos más, ¿cierto? Descárgala, más dos contenidos más. Y, por supuesto, abajo al fondo, tenemos un call to action, con un botón a invitar a la persona a solicitar una asesoría gratis con nosotros para solicitar servicios. ¿Ok? Luego, cuarto paso, enviamos un link a otro video, a una entrevista, ¿cierto? Que es este contenido de acá, que es una entrevista que nos hicieron en el canal CNN Chile, ¿cierto? Y abajo acá, también el llamado a la acción, a invitar a solicitar una asesoría gratis con nosotros. Quinto paso, al otro día, llega otro mail, a ver una entrevista en otro canal, en este caso el canal del diario financiero, donde le mostramos un contenido, y también aquí abajo, ya lo invitamos a que solicite una asesoría con nosotros. Entonces, el contenido nos va posicionando como expertos y va generando la relación con la persona hasta que la persona solicita una asesoría gratis, que es el objetivo de todo esto, que solicite una asesoría gratis. Y el sexto paso del funnel, llega un mail que dice que hagamos negocios juntos y lo envía a un formulario que lo invita a ser partner de negocio, que es un formulario donde nosotros ofrecemos una asesoría gratis, ¿cierto? Entonces, este formulario es el que está integrado con nuestro CRM. Entonces, cuando la persona nos llena este formulario, lo toma un vendedor, un comercial, y empieza el proceso de ventas manual. Después que ya pasó por los contenidos, en este caso. Y así se ve el diagrama completo. Se ve el diagrama completo, ¿cierto? Entonces, dice ahí, Freddy nos va a enviar la diapositiva. La verdad es que no, Freddy, no la vamos a compartir. En Mac, ¿debes tener un software para eso? No. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, así se ve. Página de captura, página de gracias, contenido 1, contenido 2, contenido 3, formulario de cotización. Gracias. 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 Gracias.